Uno de nuestros Cazanoticias captó el insólito traslado de unos ponis, pero a bordo de una van y por las calles de Santiago. Una grave infracción a la ley de tránsito, pero también una irresponsable acción al volante que provoca daño en estos animales. Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, observe. Dos ponis, ¿no? ¿Cuántos son dos? ¿Tres? ¿Tres ponis? ¿Tres ponis? ¿Van por una camioneta? No lo voy a hacer. Me pareció extraño porque de repente hay unos bultos medio extraños y una camioneta que no es muy grande. Y al acercarme me di cuenta que eran unos ponis. Algo insólito que transporte animal en ese tipo de vehículo. No hay otra forma de describirlo. Tres ponis a bordo de esta van paseando por varias comunas de la capital. El peligro y aparte que venía solo él con tres ponis. Imagínese un choque, un volcamiento. El peligro que no solamente para él, para las personas que vienen conduciendo al costado. No es algo que no se ve todos los días. Hay vehículos especiales solicitados para eso. Al menos eran tres los animales transportados de esta manera, lo que según los expertos constituye una severa falta a la ley de tránsito y un peligro latente al volante. Está prohibido trasladar animales de este tamaño en un vehículo particular. Hay una pérdida de estabilidad en alguna maniobra, podría ocurrir ante una frenada intempestiva. Estos animales podrían desplazarse, causarse daño obviamente. Y aquí encontramos a los particulares pasajeros, pertenecen al auto denominado Rey de los Ponis, el cual los arrienda para paseos de niños en las inmediaciones del Parque Intercomunal de la Reina. Por necesidad lo sale en el furgón, pero el furgón está para carga, es un furgón de carga, no es un furgón de pasajeros. Aquí no hay maltrato si el furgón está facilitado para eso, es un furgón de carga. Por urgencia tuve que transportarlo en dos ocasiones, pero el furgón ahora ya le saqué las gomas, se le coque gomas, se le echa paja y ya se lo saqué porque el camión está arreglado ya. Este es el furgón en el que Eduardo asegura ha llevado hasta seis de estos animales a bordo, una situación completamente rechazada por los especialistas. Fracturas, sobre todo de cabeza y cuello, incluso parálisis. Un caballo debe ser transportado acolchado con una cama especial, que generalmente es viruta o paja de trigo, y en un carruaje que vaya cerrado con ventanas o con aire acondicionado. Por eso estos animales deben ser transportados en carros especializados para su carga, al menos don Lalo asegura haber aprendido la lección. No hubiese tenido el camión en pana, no para qué voy a andar con ellos en el furgón. Lección aprendida asegura el denominado rey de los ponis, quien de ahora en adelante debe seguir cuidando a sus pequeños animales y no volver a repetir esta insólita y llamativa escena.